La recompensa de participar en esta actividad de Restaurantes contra el Hambre en realidad es una satisfacción muy grande. Siempre digo que muchas veces ayudamos para ayudarnos a nosotros mismos y creo que te sientes bien, te hace sentirte bien y que más queremos, favorecer a alguien sintiéndonos bien. Gracias por ver el video.